En este mundo hay un pueblo que no sabe donde nació los gritanos, los gritanos no saben, los saben, llevan pena, llevan pena, los gritanos llevan pena. En este mundo hay un pueblo que no sabe donde nació los gritanos, los gritanos no saben, los gritanos no saben, llevan pena, llevan pena, los gritanos llevan pena. Cuando vienen en la noche los gritanos se paran y cantan, con un fuego en el verano no saben, que no saben, llevan pena, llevan pena, los gritanos llevan pena. In, in. In. Yyyy 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 Yyyy